Un recorrido aquí por Tacate Este es el mercado municipal También recientemente Un recorrido ahí Ya habramos subido mejor Un tráfico, un tráfico aquí Un recorrido, un tráfico, un tráfico Un tráfico, un tráfico Un recorrido aquí Un recorrido en las calles principales de acá Ya existe acá si no tenemos la oportunidad de venir más seguido Entonces aprovechamos Si te gusta el video pues regálame ese me gusta Compártelo al video en los redes sociales Si es la primera vez en el canal Muchísimas gracias a todos por su apoyo Por su colaboración Acá recorriendo Las principales calles de Tacate Vemos el parque ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Las personas que no aguantan Andar en bicicleta Vean ahí ¡Vamos! 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 Hay muchas Muchos niños obesos Y eso le afecta muchísimo A la hora de andar en bicicleta Y eso le afecta a los dos ¡Las aqui están los homb Yani que estoy acompañando! A la hora de andar en bicicleta Hay muchos niños Algunos no restaurantes no estaban acostumbrados A andar Andando There dialogando Aquí Y eso le va a decir los hombos La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí hay un lugar donde hay unos bolos Desgraciadamente desconocemos los nombres de estas colonias que están acá Todos los ciudadanos que están en el centro de Zacatecoluca y esta calle nos lleva nuevamente hacia el casco urbano ¡Suscríbete! 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 Van bien lentos como les digo hemos quedado bien atrás Pero también así lento se puede apreciar mejor Se puede apreciar mejor así las casas ¡Suscríbete! 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 A ver si te gusta el video para ganar la mesa que te gusta Comparte el video en tus redes sociales y aquí las casas algunas casas todavía son antiguas, clásicas y algunas que ya las han modificado las han hecho más modernas y aquí estamos llegando a un costado de la iglesia vean los perritos de la calle y estos son costados del centro son las diferentes calles que nos llevan hacia el Castro Urbano vamos a finalizar este video en la calle principal no se ve cuantos minutos para salir porque se lo recuerdan de que lo hago en febrero del estadio y aquí estamos llegando a tomar fotos a los que tenemos pedaleados se suponía que aquí íbamos a recorrer alrededor de unos kilómetros y aquí llegamos a la calle principal y aquí vamos a llegar hasta el Castro Urbano pero más adelante lo vamos a ver en otro video y aquí vamos a entrar a otra colonia y aquí vamos a entrar a la calle y aquí vamos a entrar a la calle esta es la calle que nos lleva a la zona oriental a los demás departamentos comunes esta es la calle que nos lleva para ahi esta es la calle vieja se llama la calle de aca nos encontramos de aqui ya salimos de lo urbano y tambien ya casi finalizando este video creo que ya salio mas de si sale mas de 12 minutos lo vamos a hacer en mas de 20 minutos lo vamos a hacer en dos partes hay que tener cuidado por unos niños que se atraviesan y aqui ya un poco mas de cuidado por los vehiculos que se hacen ya que hubo una calle una calle principal bueno gracias por ver este video suscribete al canal y suscribete al canal y suscribete al canal y suscribete al canal en el próximo video saludos y bendiciones muchísimas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo